Tiene ahí repertorio. Y vemos que al final ha sacado a Wolf. Ah, ha sacado la skin. ¿Qué skin? ¿Ha sacado la skin? La verde. La, 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 la Andalucía. Horrible esa skin. Mira que me gusta Andalucía. Soy muy amigo de Andalucía. Pero esa skin es horrible. Me parece horrible esa skin. Me parece las peores de Wolf. Le está haciendo el counterpick. Va a saber lo feo que está para así distante ganar el torneo. Le duelen los ojos a Santo y no puede ganar. Se los tapa, ¿sabes? Le quita, le pone el parche y cuidado. Pero vemos que ha empezado directamente ni button check ni nada. Aquí directamente vamos a pegarnos. Que aquí ya nos hemos visto mucho y vamos a empezar a pegarnos directamente. Vemos que ha empezado Pepo con un poquito de ventaja. Un 5% pero ya no llegó nada porque le ha metido en la lavadora y le ha sacado un 20% de ventaja. Sí, ya hemos visto cómo está aprovechando una defense de 33. Bueno, sí, de 36% no creo que sea nada que Wolf no le tenga que envidiar a los combos que tiene el mismo. Entre palutena. Muy buena recuperación por parte de Pepo que ahora mismo se ha ido por arriba. Sibe que lo hace bastante bien. Ahora mismo el que esté fuera del escenario creo que es lo más peligroso contra palutena, sinceramente. Yo lo único que pide es que Pepo meta un Sibe off stage. Es lo único que quiero. Yo quiero una kill y Sibe off stage. Que sea lo más hype igual que anteriormente. Y que sea kill screen encima, eso sería increíble. O sea, aún así yo creo que jugando muy bien ahora mismo. Pepo manteniéndole, dejándolo en el que no se acerque. Pero igualmente tiene un 100% de porcentaje. Le está costando muchísimo acercarse. Tiene que seguir metiendo presión para poder conseguir llevarse esto. La primera stock. Que aún no se han quedado en stock. Llevan casi 3 minutos y nos quedan en stock. Llevan así un minuto y medio y no se lo van a quitar. Estos jugadores juegan muy bien en neutral. Ese backer que se acaba pillando. Logra que llevase esa kill. Aunque ya ha sido Swordsport. Se lo vio bastante bien. Y ese aficient se lo acaba llevando. Primer stock para Pepo. Y ahora mismo vemos que Pepo tiene que mantener esa ventaja. Tiene que jugar calmado para que Santos no pueda meter en ninguna lavadora. Y pueda quitárselo de encima. Nada más salir de la plataforma que vemos que no ha conseguido hacerlo. El 128% para Pepo. Tiene que mantener esa ventaja. Y le está costando un poquito ahora a Santos quitárselo de encima. Ya vemos que tiene un 100% ahí. Que está manteniendo con ese stock de diferencia. No se lo va a lograr quitar por esa buena idea y por parte de Pepo. Ese afic se lo tiene directamente a la palutena. Porque seguramente no se lo esperaba y volvía al escenario. 160 no logra volver ahora mismo. Que sea donde se lo puede acabar llevando. Pero bueno. Santo ahora mismo encuentra problemas para quitárselo de encima. Está volviendo muy bien Pepo. Santo no sabe cómo tiene que hacer para quitárselo. De encima le está costando muchísimo. Te le está tragantando la kill. Ahora mismo tiene la garganta. No puede quitarse ese backer que se lo va a quitar. El backer de proteína que te arregla todo. Vale. Te hace la cocina. Te hace la cena. Te la limpia. Todo. Todo. Efectivamente. Ese escudo. Le implanta otro escudo al personaje que obviamente lo necesitaba. Porque si no te perdería más matchups. Obviamente el personaje es así de necesitado. Pero bueno. Vemos aquí un 100% de diferencia por parte de los dos jugadores. No creo que es nada que pueda remontar el santo. Ya sabemos que la típica jugadora puede llegar a hacer esos típicos combos. Que pueden llegar a sacar bastante que pueda hacer para lutera. Así que no creo que sea un problema. Pero ahora mismo está en una ventaja bastante notable. Si. Vemos como Pepo tiene 135% de ventaja. Pero ahora realmente. Uy. Dos drag downs de nerf. Eso ha sido increíble. Yo estaba cocinando. Que flipa. Pero se ha quedado cortito. Se le ha acabado el aceite y no ha podido seguir cocinando. Y está ahora mismo. Pepo ansioso de la kill. Lo mismo que le está pasando a santo antes. Le está pasando ahora mismo a él. No puede quitárselo de encima. Tiene que hacer lo que sea para poder quitárselo. Un down deal. Un steal. Lo que sea en borde. Para poder matarlo ya. Porque le está costando muchísimo. Perfecto. Ahora mismo tiene 150. Se le puede llegar a atascar bastante ese stock. Si no se la quita pronto. Es lo mismo que le ha estado pasando santo antes. Y quizá. Si siga jugando de esa manera bastante convincente. Se lo puede acabar llevando. Si. Ese escudo. Ya hemos visto que se lo acaba de atascar ese neutral. Pero es que le hace falta. Es que si no sería mal personaje. Es muy mal personaje. Juguemos para lo que tiene aquí. Que se ha acabado muriendo a 176. No. Pepo ha tenido que meterle muchísimo porcentaje. Para poder quitárselo de encima. Y ahora mismo. Volvemos a la misma dinámica de antes. Santo. Lo tiene a 74. Tiene que quitárselo de encima. Y no está pudiendo. Le está metiendo hits pequeñitos. Metiéndole un poquito de daño. Por aquí. Por allá. Pero no le da tiempo. Y Pepo empieza a mover su ventaja hacia adelante. Exactamente. Vemos que le ha hecho un 30%. Bastante humilde para poder. A ver. Sacar lo máximo que pueda. O sea. En este momento. Lo máximo que está buscando Pepo. Es el porcentaje antes de que le pueda quitar ese stock. Eso sí. Si la siga aguantando. Porque ahora mismo. Santo está encontrando ese problema. De poder quitar ese stock. Que le está jodiendo bastante. Y por lo tanto. No puede seguir haciendo. Seguir con la persona. Hasta que no se quite ese stock de encima. No se puede matar el uno al otro. Pero la primera vez que Santo mata antes de 150. Se la lleva ahora. Y le está costando un poquito el tema de matar. Pero vemos como de dónde se vive y se lo lleva. Y ahora mismo está Pepo que quiere quitarse la stock. Ya para que Santo no pueda ni siquiera tener la oportunidad. Ese air dodge para abajo para hacer un wave dash. Sí. Está buscando el wave dash. Y eso la cosa con el dash attack. También tengo. Es que estos jugadores ya. Tratan de mejorar su movilidad. Y sin querer acaban pillando de más. Pero bueno. No pasa nada. Pero bueno. Aquí vemos un 30% por parte de Pepo. Ahí aproximadamente 116 por parte de Santo. Que es algo que puede llegar a remontar. Cuidado con ese down que se lo acaba pillando. Buen backer por parte de Pepo que se lo acaba pillando de una manera bastante convincente. Y ahora mismo ese agarre que lo va a meter en ese efectito conectado. Ese efectito. Le ha metido solo un hit. Y le ha metido jab look. Eso ha sido rarísimo. Hostia. Bueno. Cuidado que esa detracción quizá sea lo que le hace falta a Santo para poder remontar esa partida. Ese backer que no se lo acaba pillando. Cuidado. Cuidado. Que se lo ha hecho en ese momento. 130 encima. Que teniendo en cuenta el Rage puede ser algo que puede acabar sacando. Y ese backer que se lo acaba pillando. El backer de Wolf también te hace la cena. También te limpia la casa. Te hace todos los favores. Claro. Igual que el escudo de Palotena, el backer de Wolf es lo mismo. Te quita las pelusas. Te limpia las ventanas. Sí, sí. Te hace todo. Te hace la casa entera. Porque en este caso ha conseguido llegárselo en el anterior stock que la ha matado a 170. Absurdo. Este game está siendo muy complicado un tema de quitarse las vidas. No pueden quitarse las vidas el uno al otro. El que yo creo que se lo va a llevar es el que tenga más facilidad para matar. Porque al final se están llevando todas las stocks a los 100 y algo, 170, 150. En cuanto uno pille un poquito de lead y pueda llevárselo antes de los 100, yo creo que ahí es el que se va a llevar el game. Eso va a diferenciar mucho en quién gana ese set. Porque ahora mismo vemos que ahí está yendo muy parejo, pero recordemos que a este nivel ya no puedes cometer errores notorios porque se acaban pillando. Esta gente ya es lo suficientemente buena para no dejar nada ahí. Así que veamos cómo se desenvuelve esto. Uy, temazo, eh. Ahora mismo han puesto un temazo increíble. No sé, yo no tengo conciencia de muchos juegos. No, no. Yo solo juego Smash. Y como mucho es Hollow Knight, que me lo estoy pasando ahora. Pues muy buen juego, eh. Es de mis juegos favoritos. Es increíble. Este es el alma de acero. Me lo dice el alma de acero también. Me dice Speedrun el alma de acero. Qué sinvergüenza. Venga, ven. Porque he jugado mucho. He jugado mucho. Igual que estos han jugado mucho entre ellos también. Es una locura lo mucho que se conocen y por eso pueden permitirse hacer las cosas que se hacen entre ellos. El de Santo le ha hecho bastante bien por parte de Pepo. Bueno, Pepo no. El de diferente porque los dos están usando su propio men. 60% por parte del de Santo que creo que se ha cabreado después de que no logra matar en esos porcentajes de la partida anterior. Y ahora está pillando el de de una manera bastante convincente. Sí, está ahora mismo Santo sacando mucho provecho de todas las interacciones que ha ganado. 18% solo que le ha sacado Pepo. Lo que tiene que hacer es lo que me he dicho. Si se lo puede llevar ahora, ahora muy bien a lo que he dicho justo antes. De que si se lo lleva antes de 100% puede ser clave. Más si se lo lleva con solo un 18% de daño. Exactamente. O sea, ese side hemos visto que se lo ha cazado muy bien. O sea, no tenía muchas opciones ahí Pepo más que el erdos y esa hitbox es bastante grande para que la acabe conectando. Ahí empiezan los primeros combos que está haciendo Pepo. Le ha costado conectar el ataque. Pero bueno, se sabe que lo mantienen en situación de Jackling. Ahora mismo solo un 15% por parte del Santo que le ha logrado sacar. Y empieza la lavadora. La lavadora. Le ha costado Pepo al conocerse al personaje. Se ha salido muy rápido. Pero igualmente 56% es bastante porcentaje de ventaja. Me parece que eso puede variar muchísimo lo que hemos visto antes. Que se consigue quitar como mucho un 20-30% de ventaja. Luego le costaba mucho quitarse la stock. Pero ahora mismo tenemos un 66% tiene que quitarse la stock por encima ya Pepo. Para arriba no quiere matar igualmente Wolf. No quiere matar. Exactamente. Le está costando mucho. Y eso que Wolf no tiene nada que envidiar a su potencia de kill. Pero recordemos que tiene ataques específicos que deben conectar si quieren lograr esa kill. Pero ahora mismo no lo está consiguiendo. Se le está atascando de una manera bastante considerable. Y el Santo lo está aprovechando bastante bien. Y es el Aser que lo mantiene en situación de ventaja. Está loquísimo. Se le ha metido Parry en último hit a Saibi. Está loco. Está loquísimo. Le llega a dar eso y se come un combo. Son cosas de autoplayer. No lo entenderías. Durísimo ese backer que se lleva la segunda stock de Pepo ya. 157 en el marcador de Santo. No se puede. Es que no puede matar. Pepo no puede matar. Sus buffs no matan. Le ha quitado kill power. Yo creo que revisen la consola a ver si tiene el kill power bajado porque eso. Creo que la han buffado el daño. Pero bueno. Se le acaba llegando y ya. El parche ese del amigo de Sora le metía un buffo a la paloteina que no le pueden matar. Madre mía. Vamos a dejar esto. Vamos a ver cómo se envuelve esto. Porque ahora mismo Pepo tiene una ventaja bastante considerable. Uy, uy, uy. Y remontar dos stocks. Pero cuidado. Que si le logra pillar todas las opciones que está haciendo Santo, quizá puede llegar a hacer algo. Lavadora a backer. 55%. Igualmente tiene un stock de ventaja aún, eh. 84% aún. Y tenemos en cuenta que se le ha tenido que llevar 190 al anterior stock para poder llevárselo. Le queda muchísima vida a Santo como no se coma un backer de esos random. Sí. Uno de esos backers que puede llegar a lograr esa kill. Está buscándolo. Y lo ha hecho. Pero el suyo no tiene escudo. El suyo es mejor. El suyo es mejor. El suyo es mejor. Qué guapo ese backer. El mío me gusta más. Jajaja. Bueno, vamos a tomar en cuenta que todavía no ha logrado ese aquí. Él está 116%. Y a Pepo le queda solo una vida. Y eso puede ser perjudicial para lograr esa stop. Le lee el salto con ese backer. Y cuidado que esto no está nada perdido. El Pepo no tiene nada que envidiar en cuanto a porcentaje que puede sacar entre interacción y interrupción. Así que quizá Pepo puede llegar a sacar eso. Ese Danzo. Ese Feira Dantrow. Que le está dando 31%. Directamente a Pepo así. De gratis. Pero se equivocan. El Braster lo tira para el otro lado. Le está costando muchísimo ahora. Se están dando muchísimo. Mucho miedo por parte de los dos para meterse. Porque saben que el que mate. El que consiga esta interacción. Puede llegar a ser el que se lleve el game. Perfecto. 100% por parte del jugador de World War. Ahora mismo. Santos no está encontrando la kill. Y ahora mismo. Si Pepo se mantiene. Eso. Ese era un buen Texas. Pero se lo ha logrado pillar. El rol de Palutera. Bastante bueno y bastante largo. Por lo que no lo logra conectar. Ese lavador que le estaba pillando. No logra conectar del todo. Y ahora mismo le está pillando todos los saltos posibles. Le está dejando sin opciones a Pepo. Y esto es el down kill backer. Y conecta perfectamente. 1 a 1. Sinceramente. 1 a 1. Estos jugadores tienen un gameplay bastante similar de agresivo. Tienen formas en las que ellos se quedan esperando. Porque tienen el neutral bien claro. Y obviamente se van a pillar las cosas. Es lo que hemos dicho. Sabían en ese momento que el que ganó la interacción iba a ganar el game. Porque le estaba sacando muchísimo porcentaje cada uno por interacción. He visto como Pepo de una interacción ha sacado casi 70%. Y eso es lo que ha acabado pasando. Santos ha llevado la interacción. La subida a Pepo al 110, 120. Y de ahí solo era cuestión de tiempo que se lo acabará llevando. Madre mía. Es que el santo creo que viene por etapas. O sea, luego la primera etapa. Luego va escalando. Y luego llega un punto en el que o sube o no baja. Pero una de las dos sigue. Claro, claro. Llega al punto 2 o baja o sube. Pero ahí se queda. No, sí. Y santo es una persona que no se amedre ante nada, de hecho. Hemos visto como el primer game lo ha ganado bastante. No diríamos bien porque le costaba mucho matar a Pepo. Pero lo ha ganado como medio relajado. Y santo ha dicho, mira, me ha ganado, pero me da igual. Te gano este yo ahora. Y lo ha ganado. Y vemos que vamos otra vez a PS2. Sí, estas son las partidas que se disfrutan. Que gana uno, luego gana el otro y así. Porque luego se van adaptando el uno al otro entre los gameplays que van cambiando para poder lograr esas diferencias entre set y set. Bueno, game y game. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Esto creo que tiene pinta de ser PS2, si no me equivoco. Sí. Así que vamos a ver cómo se ve esto. Esto es un escenario más grande como Small Battlefield. Pero bueno, va a buscar un poco de rango por parte de Pepo, que no se sintió muy cómoda al tener la presión de cara de santo, que es muy agresiva. Así que Pepo va a buscar un poco de rango para poder tener algo de libertad en cuanto se hable de rango. Yo creo que también las plataformas en este caso a Wolf le vinieron un poquito mejor porque están un poco más separadas hasta de fuera. Y a Wolf le gusta mucho matar por los lados, entonces creo que también está buscando eso. Palutena mata también por los lados, pero al final también le gusta matar por arriba con el Saipi. Y ahí como vemos casi, casi se lo lleva de un backer 97% ya para Pepo. Y ahora bueno, esa ventaja se puede quitar en dos aéreos bastante buena. Y encima que lo ponen disalvantes. Cuidado, cae un 100%. Lo pone en la plataforma, está buscando esa situación de Texas, de esos Knife. Tardíos que tira Pepo, eso también lo hace con Palutena, es algo que hace que come a un taso de ataque en esta situación. Le pega el último hit del Upbeat. Cuidado porque esos hitbox son muy traviesas y pueden llegar a sacar más fuerte detalle del que parece Lucky. Sí, ese Upbeat que lo ha dejado de escodar al final, es muy complicado al final saber cuándo… Eso creo que ha sido un poco de mala DI también, pero igualmente… No se nos ha decirte, se ha muerto muy rápido. Es que se ha muerto muy rápido, pero yo creo que ha sido un poco de mala DI. ¡Ay! ¡Dios mío! Esa es la Winbox que la ha crecido bastante bien. La Winbox de Palutena hace unas cosas tan raras a veces como en estos casos, que casi hace que Pepo se suicide solo. Y vamos a ver como… 103 para Pepo. En este caso, tiene que Santo intentar quitarse la Stock ya de una vez. Porque hemos visto que como antes se quitar la Stock, antes podrá empezar a jugar la siguiente Stock para que no se vea una oportunidad tan alto como se van siempre. Exactamente, ahora mismo vemos que pega al fin del primer golpe. Cuanto más golpes se acabe pegando, más Santo va a lograr esa ventaja que luego no tendrá que seguir rascando cuando luego le quitan esa kill. Pero bueno, vemos un 40% ahora… Bueno, 50% por parte del Santo, que ahora mismo le está pillando la situación de desventaja. Ya vemos que la ventaja de Wolf es bastante dominante y pega bastante. Y todavía no lo va a quitar esa Stock que le está fulminando. Se nota el cambio de escenario aquí. Sí, le está costando muchísimo ahora a Pepo entrar. A pesar de ser el actitud de Pepo, creo que le está beneficiendo bastante. Santo le está costando mucho. Ahora mismo ha conseguido matar de un Side B. Y vemos que Santo no se encuentra muy cómodo al tener tanto espacio. Yo creo que necesita volver a un escenario más pequeñito. Pero bueno, lavadora, 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 lavadora. Y para arriba, y para arriba. Es que no la secadora, lavadora, lavadora, secadora. Luego la secadora, luego la toalla y luego venga para la cama. Pero cuidado, venga, vamos a ver. 53% la ha sacado de esa interacción que hemos visto. 53, sí. Es bastante de porcentaje, teniendo en cuenta que Pepo le ha gastado un montón. Sacar un 100%. 130 ahora mismo en el marcador de Santo, que no se muere. 144. Eso casi se lo puede haber llevado, pero no llega. Regrap. Igual. No perdono en Regrap. No perdono ninguno. Pero cuidado que ahora mismo, que si vuelvo a la situación normal en la que pueda el Santo sacar algo de porcentaje, no permite que Pepo pueda seguir con la ventaja. Porque ya hemos visto como Santo ha remontado. Pepo ha remontado la anterior partida de banda consistente. Y si Pepo sigue con el lead, quizá sea peligroso tener en este momento a Pepo con la ventaja en este momento. Así que cuidado. Porque aunque Santo sea muy bueno en estas situaciones de mantener la calma y por lo tanto jugar de esa manera, mejor no sepa a qué hablo. Si le hace Fire Ava que casi se inmola a 60. Es una cosa absurda. O sea, durante un momento se ha convertido en Terry. Ya ha hecho el Silbaster Wolf. Pero eso mata más, eso mata más. Este Silbaster, Eftir Wolf. Y ya casi, casi se lo lleva a ese backer. Saur que casi ya usa el blaster para tirarse para atrás. Está loquísimo ahora mismo. Pepo buscándolo. Madre mía. Qué locura. Cómo se están tanteando los dos. 137% para Santo ahora mismo. Quien necesita quitarse la stock ya. Y... Bueno. Es que no sé en qué ángulo mandaba eso. Porque le parece que le ha dado con la hitbox de dentro. Pero la mandó afuera. Yo creo que le ha dado con la hitbox de fuera y le ha mandado para al lado. En plan... Para... O sea, la mandó con la de frente y la mandó para frente. Pero es que parece que el pegado era de dentro. Y yo pensé que le iba a mandar para arriba. Sí, sí. Parecía eso. Pero al final simplemente la ha dado con la de fuera. Y se la ha llevado muy buena por parte de Pepo. Que ha jugado muy bien. Es una cosa. Es una cosa. Ha jugado muy bien esta última partida. Se nota que el pick le ha ido bien. Y volvemos a Small Battlefield. Es que ya... Te lo he dicho. Dependiendo del escenario van a sentirse más cómodos que otros. Claro. Santo hemos visto que... No tiene mucha diferencia. ¿Eh? El escenario no tiene mucha diferencia. Solo que el escenario más pequeño. Claro. Pero eso es lo que le ha dado la ventaja antes a Santo. Ya, porque las plataformas están más juntas. Y los juegos conectan mejor. Las plataformas están más abajo. Llega un salto. Bueno, hay muchas... Hay muchas cosas antes. Hay muchas variantes. Pero al final lo que le interesa a Santo es el tenerlo un poquito más cerca. El que esté todo un poquito más cerca. Es lo que le sirve a él para conseguir la ventaja que ha conseguido el segundo game. Y esperemos que en este tercer game para poder ir a un Game 5. Ya está buscando, ya empezando a buscar los cómodos de nadie. Eso es la mejor opción que puedes pillar ahora mismo en esta situación. Cuando estás a cero. Porque si se te empieza a atascar la stock. Creo que lo más peligroso va a ser luego cuando estés buscándola. Bueno, ya empezamos ahí. Dos Nails que hacen 29%. Nada más de una interacción por parte de la Palutena. Y bueno, alguna situación bastante igual para ver el convienzo de 30 segundos que ha tenido esta partida. Sí, ahora mismo vemos como Pepo ha conseguido sacar 77% de dos interacciones. Que es muy importante en este caso porque es lo que le están dando las ventajas. A mi porcentaje le está contando muchísimo matar. Entonces tiene que conseguir más porcentaje para poder matar más fácil. Y le está pasando factura ya mismo. Pepo tiene un 83, 97% encima. Tiene que conseguir ahora Santo quitárselo de encima y así tendría una ventaja muy, muy amplia. Muy buena recuperación por parte de Pepo que lo ha hecho desde muy abajo y el Down Team no lo ha logrado pegar de manera convincente. 121 por parte de Pepo ahora que me doy cuenta. Cuidado que ahora le puede sacar bastante. Ya hemos visto que Palutera puede sacar mucho de lo que está aquí fuera. Esto lo voy a tener en cuenta cuando vaya a jugar con la Palutera porque madre mía. Tengamos cuidado porque la Palutera, como aprovechar que los estreneros están justo es que lo no puedes sentir tan muy seguro. Sefa es que lo lanza fuera y ese Saver no se lo acaba llevando. Uy, ahí. Ahí ha esperado muy bien ese Eredoch para meterle un fade. Yo creo que ahí quería Down Team Bagger pero... ¡Oh! Que se come un Bagger haciendo el cancel. Casi se muere. Cuidado, cuidado con los canters. Santo que antes está en pasafactura contra Boncola. Casi se te lleva el game. Exactamente. Y ahora mismo vemos como Pepo... Pero recordemos, tiene la ventaja ahora mismo Santo. Por un combo que puede hacer el centrifugador. Puede ser bastante, pero es el Dair que no ha sido muy bien espaciado por parte de Santo y por lo tanto ha sido free punish. Así que volvemos a la situación de neutral. El Santo no lo está haciendo nada mal, pero esos pequeños errores que está pillando Pepo obviamente los va a castigar de manera convincente. Con mi Z es a mí del tipo de jugador que es. Sí, ahora mismo Pepo de ahí ha sacado 37% de un grab. Ahí es donde ves la calidad de una persona. Que es que es capaz de esperar un rol para afuera para poder meterte el dash attack. Y con Bearte, otra vez Neyra... Eh... Feira Neyra. Y ahora mismo... 107%, 118, 119. Y el Aptil que mata... Eh... No es el Dair Neyck, pero mata también. Sí, sí. No, pero está jugando muy bien. Ahora mismo ha interactuado muy bien entre... Las opciones defensivas que ha tomado el Santo. Y... Bueno, eh... Pepo ha aprovechado... Ha hecho buen uso de las plataformas tomando en cuenta que el escenario elegido Santo está haciendo... Y acostumbrándose al escenario... Eh... Cuanto counterpick. Y ahora mismo está sacando bastante de esos combos. Que le ida... Que le ida la ha metido con ese Neyra... Para seguir extendiendo la presión que ha metido. Y ahora mismo tiene un 74% de Santo. Ya 93% en su última stop. Le está costando muchísimo a Santo en este... En este caso... La anterior vez en este escenario la ha ido muy bien. Pero ahora mismo le está costando muchísimo... Incluso poder landear. Vemos como le está costando... Ahora no... Sapti no ha logrado conectar ese es más que estaba buscando. Pero bueno... Muy buena por parte de Pepo que no se lo vio correctamente. Ese side que buscaba mantener un poco de posicionación. Por parte de Santo. Y ese das ataque lo mantiene un poco cada vez en disadvantage. 144% y eso pinta muy mal. Porque ese efectivo pilla muy bien en el borde. 80% para por parte de Pepo. Y ese active se lo acaba llevando correctamente. Ese active de Snake... Eh... De Snake falso. De Snake falso. Que mata muchísimo. Y ya ahí tenemos 3-1 para Pepo. El Santo se va en quinta posición. Nada... Nada de lo que sentirse avergonzado, eh. No, no, nada. Ha jugado muy bien. Al final... O sea, también tengamos en cuenta que Pepo juega a su personaje. Es que es un jugador del calibre de Pepo que encima juega a su personaje. Se lo conoce perfectamente. Pero se lo sabe todo el dedillo. Y tiene que... Eh... De esta manera... Tienes que jugar...